Todas las madrugadas huía de él para no ser sorprendido por el alma. Así, pasaron trece noches de desvelo, cansado y ojeroso, al cartón de la iglesia. El catorceavo día, y aunque apuradamente huía todas las madrugadas, a la siguiente noche Caxpahar, al reanimado, porque todo lo que se proponía acababa consiguiéndolo, regresaba dispuesto a obtener su deseo. Él, viejo, corrupto y perverso, no conocía la derrota. Hasta las pulgas del perro se cansaron del mal olor de Caxpahar y huyeron del cuerpo del animal. Pero aquel ser, con astucia y habilidad, pensó que podría ganarse el alma del dueño del perro, cansado este último al persistir en la contabilidad de los pelos de su tiempo. Así, pasaron trece noches. Caxpahar, cansado y ojeroso, al catorceavo día, entendió la treta del animal y dijo, ahora sé que es más fácil comprar la voluntad de un hombre que comprar la infidelidad de un perro. Gracias.